Diferentes medios de comunicación han estado publicando en los últimos días lo que aseguran son adelantos o filtraciones de lo que serán los nuevos libros de texto de la CEP para niñas y niños particularmente de primaria. La octava noticia se comunicó directamente con esta dependencia y personal de la misma negó que existan ya versiones finales. Nos contestaron, y le leo el mensajito textual, aquello que se ha filtrado no son los libros de texto. Pero bueno, esta discusión no es una nueva, se ha especulado muchísimo sobre lo que van a tener o no estos libros, sobre las personas que están armando los nuevos materiales y lo que la gente considera que deban tener o no. El debate está bastante amplio y constante. Aprovechamos la ocasión para hacer una revisión sobre lo que se nos ha enseñado, que es por ejemplo el buen o mal español, que es parte hoy de la discusión fuertísima en la mira pública. Gracias a la lingüista Violeta Vázquez Rojas por acompañarnos en este espacio para guiarnos un poco para discutirlo. Bienvenida doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luisa, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia. Todo mío, querida Violeta, justo hace unas semanas hablábamos sobre lenguas maternas, siempre en ese día el Senado y todos los entes de nuestro país aplauden que exista una riquísima diversidad en nuestro país. Pero a la hora de educar a nuestras niñas y niños, la oralidad se suprime, la tradición se suprime, la diversidad se suprime y esto es justo parte de lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Qué nos dirías, digamos, de lo que hemos aprendido hasta ahora, con qué visión ha sido y por qué nos escandaliza tanto que quizá ampliemos las miras? Pues sí, tienes razón. Justamente estaba pensando en estas celebraciones de la diversidad lingüística de México, como la gente se lamenta que se mueran tantas lenguas a una tasa tan veloz. Pero somos bastante intolerantes con las diversas maneras de hablar el español, ¿no? Maribel Alvarado, que es una lingüista colega que tiene un texto en el último número de otros diálogos del Colegio de México, habla justamente de cómo gran parte de la discriminación que sufren los hablantes de lenguas indígenas, no la, digamos, no es una discriminación precisamente por hablar una lengua indígena, sino más bien por la manera como hablan español, ¿no? O sea, lo que se castiga son las diversas maneras de hablar español. Entonces, sí me consta, digamos, más allá de que estos libros o que esto que se filtró sean los libros reales o las últimas versiones, sí me consta que en los nuevos planes de estudio, y esto lo discutimos por lo menos a nivel medio superior, hay un énfasis en reconocer que el español mismo, ¿no? Es una lengua con diversas maneras de hablarse, que no existen maneras correctas e incorrectas, a pesar de que existe una norma, ¿no? O sea, lo que la gente llama el español correcto en realidad es una cosa que se llama norma lingüística y que no es la lengua nativa de nadie. Nadie realmente habla siempre conforme la norma. Lo que pasa es que la norma se basa en la manera de hablar, digamos, de ciertas clases sociales, ¿no? Se impulsa en la escuela, ¿no? Se fomenta mucho en la escuela. Y por lo tanto, más que designar un lenguaje correcto, lo que es la norma es, pues, un rasgo de clase social, ¿no? Entonces, lo que se castiga es el habla popular. Es la que se considera incorrecta, mal hablar, ¿no? Y creo que justamente lo que está haciendo la nueva escuela es tratar de erradicar estos prejuicios. Sí, totalmente. Es que justo creo que, digamos, más allá de la letra del texto, ese es el fondo del asunto, ¿no? Que si vas a la escuela en la primaria, en primer grado de primaria, que fue el escándalo porque hay una filtración supuesta, insisto, la CEP dice que todavía no es una versión final, pero de una página en la que se enseñan las características del lenguaje cotidiano, y así lo dice, del lenguaje cotidiano, ¿no? Si nos dijeran desde niñas y niños que tons o pa, ¿no? Esto es pa' ellos, tons, hacemos la tarea, ya hiciste la tarea, ¿no? Que la forma en la que hablamos nosotras y nosotros, nuestras mamás, nuestras abuelas y abuelos, no es incorrecta, solo es otra, que también es válida y también es importante, creceríamos bien distinto, ¿no? A que nos digan justo en poblaciones de tradición indígena que están mal, que su español no es el correcto y que su lugar no es el adecuado en los espacios de educación. Como que parece una cosa simple, pero en realidad es bastante amplio lo que significa en cuanto a inclusión y respeto, digamos, ¿no? A las personas de nuestro país. Claro, y además, o sea, incluso como una estrategia pedagógica, es mucho más efectivo reconocer, es decir, sentirse uno reconocido o reconocerse en los textos que va a usar en la escuela, ¿no? O en los mismos planes de estudio, que partir del hecho de que tú estás mal y lo que te van a enseñar ahí es eso es lo que está bien, ¿no? Es un acercamiento pedagógico completamente distinto, ¿no? Que los niños, porque la mayoría de los niños de este país así hablan, los niños de las escuelas públicas así hablan, ¿no? Dicen, dijiste, dicen nadie. Y, digamos, que no se reconozca eso como una manera de hablar tan válida como cualquier otra, pues ya empieza a ser una exclusión, ¿no? Ya, digamos, ya te ponen en ese canal de exclusión de lo que sí está bien y sí está mal. Y lo que está mal, y la verdad es que los lingüistas siempre han insistido en eso, o sea, en que, digamos, esa calificación de correcto o incorrecto está bien, digamos, para una operación matemática, ¿no? O sea, una operación matemática puede ser correcta o incorrecta, pero una manera de hablar no puede ser correcta o incorrecta. Eso es una etiqueta social, no es una etiqueta lingüística. Claro, porque el adjetivo que se está usando, además, y no lo voy a repetir, no es correcto o incorrecto, son cosas discriminatorias y clasistas, ¿no? Que desde medios de comunicación se están impulsando, lo cual me parece dos veces más grave. Pero, bueno, Violeta, aprovechar, digamos, que has seguido mucho esta discusión y que hablas también de pedagogía y del cambio de enfoque que se está buscando ahora con este nuevo modelo de educación desde la SEP. Otra de las cosas que he seguido, digamos, en los medios que escandalizaron es esto de les están enseñando lo que es organización comunitaria, asamblea, en vez de sentarse y obedecer ciegamente lo que dicen maestras y maestros, ¿no? Creo que a lo mejor justo estos sesgos, prejuicios, miedos que tenemos ciertas personas en la sociedad nos están evitando ver la oportunidad que puede ser replantear la educación, que de por sí no es que en este momento, digamos, es de excelencia, no le movamos nada, ¿no? La verdad es que hay enormes áreas de oportunidad y justo aprovechar sabiduría popular, aprovechar justo, digamos, saberes que ya funcionan bien en las comunidades podría ser una función muy nutritiva, ¿no? Si no nos escandalizara y no hubiera campañas en contra nada más porque sí. Claro, o sea, digamos, no todo lo que se enseña en la escuela tiene que ser estrictamente académico, o sea, las formas de organización, tomar decisiones colectivas, ¿no? Me parece que es una de esas habilidades que justamente no cultivamos muy a menudo y que me parece que podría ser muy enriquecedor, ¿no? Es decir, si esta parte es verdad y se va a enseñar, es excelente. Pero bueno, también es que hay reportajes muy tendenciosos, ¿no? O sea, por decir, si mencionan a Felipe Ángeles en un libro, en lugar de decir, enseñan personajes como Felipe Ángeles, dicen, enseñan a uno de los personajes favoritos del presidente, ¿no? Como si estuviera ahí a título de eso, ¿no? Y no como un personaje histórico. Es decir, hay mucha... Sí, son tendenciosas esas notas. Bueno, y además siempre hubo un enfoque de algo, ¿no? Es decir, siempre cada proyecto escoge a sus figuras históricas, ¿no? Antes no había mujeres, por ejemplo, ¿no? Qué bueno que eso esté cambiando, pues. O sea, no todo el cambio debe escandalizarnos, pero qué bueno que lo estemos discutiendo. Te agradezco mucho esta primera reflexión, Violeta Vázquez Rojas. Te seguimos leyendo, escuchando y viendo las veces que nos lo permitas. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Luisa. Qué gusto saludarte. Nos estamos viendo. Igualmente. Estados.